Hoy veremos como Hamedo consigue un ahumador donde cocina la mejor comida de todas Lo malo es que un ladrón se la quita de sus manos Lo bueno es que Barry y Lisa lo ayudarán a recuperarlo Y al final del episodio veremos un futuro lleno de destrucción Así que ponte cómodo que esto es Los Simpsons Ahora veremos siguiendo la pista Esto se va a poner feo La historia comienza en la escuela primaria de Springfield Skinner le comenta a los chicos que la película de seguridad escolar ha sido cancelada Por lo que le pondrá una de sus películas favoritas Lo que no le gusta a los chicos es que es de Fox Y es la del Dr. Dolirum de 1977 Como ven que su duración es de 152 minutos Intentan salir corriendo Aunque Willy no los deja Ahí ven como el viejo examina la vista de un caballo por un montón de tiempo Lo que los tiene muy aburridos Hasta ven como el Dr. le da un buen beso a su mascota Y lo libera en el agua Jimbo grita que ese viejo es un cochinate El caso es que la tarde llega Y siguen con la aburrida película El único que lo disfruta es el director Skinner Nelson grita que la película es tan mala que incluso apesta Pero ahí se da cuenta que quien realmente apesta es el Barty Todos se acercan a él Y confirman lo sucedido Barty responde que lo que apestan Son sus mocos viejos que tiran en las narices Martin agrega que Lisa igual tiene mal olor Y los chicos lo confirman Hasta mi hijo le dice a Lisa que sí apesta Por lo que ahora les dicen Los apestó Simpson Y se burlan de ellos De la misma forma que se ríen del pobre Homero Lisa comenta en su casa que nunca les habían llamado apestosas Que es muy extraño Bart comenta que ya sabe de dónde proviene ese olor Resulta que el lavador está toda vieja y sucia Abra Bender Quien está ahí programado para despertar en el futuro Dentro tiene dinero que ha encontrado en los pantalones de Homero Durante dos largos años Y lo mejor será gastarlo en una nueva lavadora Para no seguir siendo los apestos Simpson Un rato después Homero le dice a su familia Que cuando vuelva con la lavadora No tendrán que usar la fea ropa del ático Llega hasta la tienda de electrodomésticos Pero un rico olor lo distrae Por lo que comienza a seguirlo Hasta atraviesa toda la peligrosa carretera Llega hasta un puesto de parrilladas El viejo le pide que pruebe una de sus costillas Que le garantiza que se le hará agua a la boca Y resulta que sí está bastante buena Homero viaja un mundo maravilloso Lleno de su comida favorita Le dice que está igual de jugoso y caliente Como los eructos de Satanás Ahí se da cuenta que la parrilla está en forma de panal El viejo le responde que por eso se llama el panal Y que lleva cientos de años en su familia Se dice que en una tarde cayó un meteorito Que quemó la barba de su vis-a-vis-a-vis abuelo Que fue un regalo del cielo El panal nunca ha sido limpiado Por lo que tiene mezclada la grasa De hace cientos de años Igual le dice que el panal es lo mejor que le ha pasado Pero solo por ese día estará disponible para comprarlo Lo que sorprende a Homero Ya que comenta que está renunciando a un tesoro familiar El viejo le responde que está ahorrando para mudarse con su mujer Lo más lejos que puedan de su familia La cuestión es que Homero sabe que el dinero debe usarlo Para comprar una nueva lavadora Pero a la siguiente escena vemos que se compró la parrilla Le explica a su familia que es un ahumador Lo que enoja mucho a March Le dice que por comprar un feo cacharro Ahora su familia seguirá apestando De repente se aparece el viejo en la nube Le dice a Homero que una buena comida puede arreglar cualquier enojo Y ahí nos enteramos que luego de haber vendido el ahumador Se fue para el cielo En extrañas circunstancias Por otro lado March Saca ropa del ático Cuando en eso le llega un rico aroma Cuando baja a ver que Homero está usando la parrilla Parr le dice que cocina como los dioses Que es una maravilla Incluso le cocina una zanahoria lisa Y a Maggie su biberón para que agarre un poquito de sabor Le ofrece un pedazo a March Aunque ya se pone al pedo Ya que no quiere nada de ese viejo cacharro Hasta que luego de un buen rato Acepta dar una mordidita Lo que la transporta al mundo de la comida rica Le dice que por fin lo entiende Y todos se ponen a comer Incluso el perro Esa noche el rico Lord viajó por todo Springfield Los vecinos comenzaron a checar A pedirle un pedazo de costilla A cambio de cualquier cosa de valor Una semana después la familia se volvió muy popular March le comenta a Homero Que ese ahumador es lo mejor que les ha pasado Y le da las gracias por haberlo comprado De repente llega un chef a toda velocidad Resulta que se llama Scotty Y es el mejor chef de una gran cadena de comida Menciona que incluso salió en Master Chef El caso es que ha llegado a retar a Homero una comilona Un nuevo show que ha creado Donde usa sus habilidades como chef Para humillar a aficionados Y el buen Homero acepta participar El cocinero malandro le dice que hará que se arrepienta Y será en el festival de parrillas de Springfield Eso emociona a Homero Todo el mundo lo apoya Incluso el viejo que le vendió el ahumador desde el cielo Esa noche se pone a preparar las costillitas Lo hace con tanto amor y cariño Que hasta la carne le dice que lo ama Lo malo es que cuando sale Se da cuenta que le han robado el ahumador Lo que lo pone bastante triste Hasta el viejo le dice que es un idiota Y mejor se va de allí Un rato después llega el jefe Gorgori Homero le pide que por favor lo encuentre Que no sabe que hará sin su amado ahumador Lou le responde que lo mejor es perder la esperanza Que los ahumadores son los más robados Y nunca los encuentran Eso pone bastante triste Homero Hasta se despide de la huella que dejó Un rato después está tirado en el piso Bar aprovecha para hacerle varias bromas Pero como ve que no reacciona Le dice que ya supere la pérdida de la parrilla Que no sea un llorón Le responde que su esperanza se ha terminado Que eso fue lo único bueno que tuvo en la vida Y ahora siente que lo ha perdido a todo Bar le pide que mejor se vaya de borracho Como lo hace siempre Pero ya ni siquiera quiere tomar Lo que sorprende a Bart En corto le dice a Lisa que deben recuperar el ahumador Que no puede seguir viendo así a su padre Pero al insoportable le responde Que no le gustan los ahumadores Que eso contamina mucho Bart y le dice que no se trata de ella ni de él Sino de su padre En corto se ponen a revisar En eso llega ayudante de santa Lisa comenta que el perro estaba cuando ocurrió el robo Y no hizo ni un solo ruido Al revisar a fondo ven que alguien le dio crema de maní Para que no ladraran mientras robaban Por fin tienen la primera pista Mientras tanto en el televisor informan la comilona El gran chef le gana una familia que hace crema de camarón Y se burla de ellos Homero comenta que ya no debe ni competir Pero Bart y le dice Que encontrará a su ahumador que relaje la raja Se van a la tienda del granero crudo Lisa le pregunta al chico vegano Que si quien compró la crema de maní Lo malo es que el tipo la manda el carajo Así que el buen Bart y debe aplicar su peculiar forma de interrogatorio Gracias a él los dejaron ver la cámara de seguridad Y resulta que quien lo compró fue el malandro de Nelson En corto van a verlo Le preguntan que si que tal le va En su juego de bloques de castillo Que al parecer es muy bueno Pero todas esas mejoras cuestan gemas Y las gemas cuestan dinero Dinero que él no tiene Le preguntan que si de donde consiguió tantos billetes Pero él los hace girar Y corre hacia la ciudad chatarra Los chicos entran a ver que hace Luego de encontrar un montón de chatarras Ven que Nelson se reúne con alguien que le da dinero Y él le entrega el ahumador de Homero Pero antes saca su cenita Una crujiente rana El chico misterioso recibe una llamada En ese momento los chicos aprovechan Para intentar llevársela Pero quema tanto que deben soltarla Y queda en la camioneta del tipo Unas horas después están bastante tristes por el fracaso Hasta Maggie se rinde junto con su familia En eso llega March Les grita que se levanten Que tienen un concurso que ganar Lisa le responde que no tienen el ahumador Que lo mejor será rendirse sin luchar Todos están de acuerdo con ella Pero March insiste Les grita que tiene un brazalete de una famosa Que nunca se rinde Y por ella les pide que suban a su auto El caso es que un rato después llegan a la comilona March le dice que ya se hará cargo del concurso Que lleva todo lo necesario Da comienzo el programa La batalla de la parrillada está comenzando March inicia marinando la carne Mientras que Homero está triste Al igual que los pequeños Simpson Scotty comenta que él está al 100 Y utilizando ingredientes de primera March presenta su plato Lo malo es que le puso un montón de especias Y ya ni siquiera sabe a carne Ahora toda la familia se ha rendido Scotty presenta su carne Pero esta tiene marcas de panal En corto bar le dice que es una miserable rata Que fue el ladrón del ahumador El tipo le pide que relaje la raja Que cocinó la carne en su parrilla Pero al revisar ven que las marcas no concuerdan Eso sorprende a todos Y Scotty queda expulsado del programa Incluso de la academia de chef Así que es arrestado Y como no hay otro participante Los Simpson son los ganadores Aunque los chicos dicen Que fue demasiado sencillo Que no encaja Nelson Y tampoco saben donde está el ahumador En eso ven al chico que lo robó En corto comienzan a perseguirlo Pero les tira un montón de huesos Donde Lisa queda atrapada Barty no se da por vencido Y sigue la persecución Afortunadamente va hacia Homero Y el hace que tropiece Le preguntan que si por qué robó el ahumador Y por qué incriminó a Scotty Resulta que es el hijo del chef Como su padre no le hace caso Por estar en los programas de televisión Decidió arruinar su carrera Para que pasara más tiempo con él Lisa le dice que eso es egoísta Pero que es genial Comenta que conoció a Nelson jugando Le pagó para que robara el ahumador Su nana cocinó la carne Y la cambió para inculpar a su padre Que eso fue lo único que se le ocurrió Por suerte llega Scotty Le comenta que lo entiende Y ambos se reconcilian Se dan cuenta que el amor Entre padre e hijo Es lo más importante que hay Después le devuelven el ahumador Lo que pone muy feliz a Homero Les agradece a sus hijos Por nunca rendirse Hasta vuelve el viejo Diciéndole que la mejor comida Es la que se come en familia Aunque al terminar el capítulo Vemos que Marge Cambió el ahumador Por una lavadora Esta se usa en la boda De Nelson y Shona Cuando el mundo quedó destruido Fue lo único que alimentó a todos Y cuando eso se acabó Los extraterrestres Regresaron para recuperarla Terminando así esta gran historia De like y suscribanse